Bueno, seguimos con el siguiente número que es Y bueno, desde el fronteo, desde el jabón, ya había Otra función, mas sin embargo por poner nuestro granito de arena Lo estamos haciendo porque no tenemos dinero Por allá me dijo, señores que tú quieres abarcar todo Señores, yo no he cobrado un centavo de aquí No trabaja uno, cuando ya estoy poniendo mi granito de arena No como muchas personas que vienen, bla, 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 no ayudan Pero como los cuchillitos que no cortan Quiero decirles que todo esto, carcería, productos de limpieza Mantenimiento del escenario, herrajes que se puso en las tazas También un servidor en un principio absorbió todos esos gastos De mil doscientos pesos antes del primero y los de domingo Y aquí están todos mis compañeros Que no me dejan mentir Yo hasta ahí, había yo puesto Seis mil doscientos pesos de mi bolsa, señores También aquí viene el pago del audio para la misa ese día Que fueron setecientos pesos Total descuentos de los veintidós mil cuatrocientos setenta Con todos los gastos que ya les mencioné Descontando mi dinero Nos queda un sobrante de nueve mil seiscientos sesenta pesos Dinero que se está gastando Como ustedes se dieron cuenta Más adelante les va a contar mi compañero Una de dos O arreglábamos la puerta del panteón O arreglábamos los juegos Él les va a contar más adelante Quien se aventó el gasto del panteón Nosotros decidimos arreglar los juegos Entonces actualmente se va a pagar para los juegos Ya tuvimos un anticipo de mil quinientos pesos En herrería Se compró un viergo para el panteón Para sacar toda la basura del dos y uno de noviembre Como ustedes ven en el centro de la plaza Estamos apoyando a muchos niños que van a practicar box Todos esos piernos los ha pagado la delegación Con un costo de mil ciento cincuenta y tres pesos Cadena para que cuelguen sus costales Cuatrocientos dieciséis pesos Mantenimiento para la clase de box Quinientos pesos Aquí ya se compran los tablones para todos los juegos Con un costo de mil doscientos cuarenta y ocho Y ochocientos treinta y dos pesos Que tenemos que pagar todavía Nos da un total De cinco mil trescientos diecisiete Todavía Ahí su servidor ha metido su camioneta Para todos esos Desde que limpiamos las palmas Desde que jalamos las cisternas Que venden para allá Que lleva la pintura Y aquí están mis compañeros Presentes Y ustedes me siguen viendo hasta la fecha Entonces Tenemos aquí Y nomás tengo aquí un gasto De cien pesos de gasolina señores Nos queda un sobrante De cuatro mil dieciséis pesos Tres mil Perdón Tres mil Cuatrocientos once pesos Todavía Nos falta pagar al herrero Mil quinientos pesos Nos falta pagar la pintura De los juegos Los lazos Del puente colgante Y De alguna manera Pintar la madera De todos los juegos Como ven Damas y caballeros Reitero Ir en contra de la señora santa Fácil para ella Ella no coopera para Para nada Pero si no cooperamos Ustedes están viendo A donde se está Todo el dinero Que se recolectó Empuestos Baños Y su cooperación De cien pesos ¿Alguna pregunta? Señores Gracias ¿Puedo? ¿No hay alguna pregunta? Señores Gracias